Saludos formas de vida consciente. En esta ocasión realizaremos el modelado de un robot vintage. En esta primera parte se ejecutará el modelado geométrico de las piezas para posteriormente asignarle materiales combinados. No olviden presionar like, suscribirse y activar las modificaciones. Iniciaremos arrastrando la referencia Lumpad 1, la acomodamos y la escalamos. Luego la mandamos hacia atrás, activamos el filtro de bloqueo, la bloqueamos, nos vamos a sus propiedades y activamos la opacidad. Ahora crearemos varios cubos a partir del que venía de muestra. Lo voy a mover un poco y voy a hacer 7 copias con Shift D. Ahora crearemos 6 cilindros. Shift A, Mesh y Cilindro. Clic derecho, Shade Smooth. Me voy a las propiedades del objeto, Normales y Auto Smooth. Con G lo movemos acá arriba. Y creo 5 copias más con Shift D. Ahora crearemos una esfera. Shift A, Mesh y una V esfera. Clic derecho, Shade Smooth. Y con G la movemos por acá. También crearemos una curva. Shift A, curva y utilizaremos la opción Path. Con la tecla G movemos el Path acá arriba. También crearemos una curva circular. Shift A, curva y Circle. Con la tecla G movemos la curva acá arriba. Lo primero que haremos será trabajar con las piezas principales. Selecciono uno de los cubos, tecla G y voy a acomodar a esta parte de la referencia. Puedo activar la transparencia con Alt Z para calcular. Modo edición y tecla S. S, X para agrandar un poco. Selecciono la cara de abajo con el selector de caras. Y voy a hacer un Inset. Tecla Y. Calculo más o menos. Y extrusión, tecla E. Vuelvo al selector de vértices y puedo ampliar esa parte. S, X para que más o menos se molde. Y también esta. S, X. Igualo. Selecciono S, X0 y S, X0. Salgo del modo edición y ya tengo esta pieza. Puedo acomodarla mejor para que cuadre con la referencia. Ahora selecciono otro cubo. Tecla G para moverlo y posicionarlo más o menos acá. Modo edición. Selecciono la cara de abajo con el selector de caras. Tecla Y para hacer un Inset. Y vamos a hacer extrusión. Numpad 1 para regresar. Cambiamos al selector de vértices y ajustamos. Tecla A para seleccionar todo. S. Salgo del modo edición un momento y trato de acomodar. G, Z. Ingreso al modo edición. S, X, S, Z. Selecciono estos vértices. G, Z. Y también los vértices de arriba. S, X. Salimos del modo edición. Seleccionamos otro cubo. Tecla G y lo movemos por acá. Nos acercamos. Tratamos de centrarlo a lo que se pueda. Modo edición. Tecla A para seleccionar todo. S, X. S, Z. Salimos y podemos tratar de acomodar. Seleccionamos otro cubo. Y con G lo arrastramos acá. Nos acercamos. Tratamos de centrar. Modo edición. Tecla S. S, Z. Voy a desactivar un momento la transparencia. Alt Z. S, Y para ajustar un poco. Y voy a seleccionar con el selector de caras la cara de adelante. Puedo activar nuevamente la transparencia. Tecla I para hacer un Inset calculando un poco la referencia. Tecla E para hacer una exclusión. Y meto un poco de geometría. Salgo del modo edición. Y selecciono otro cubo. Tecla G y lo voy a traer acá arriba. Y realizo un proceso similar. Trato de centrar. Modo edición. Tecla A. Tecla S para escalar. Activo el selector de vértices y puedo acomodar desde acá. G, Z y G, Z. Que sería otro método. Selector de caras. Selecciono la cara de adelante. Vamos a hacer un Inset. Tecla I. Calculo el tamaño. Tecla E para hundir un poco. Y puedo seleccionar la cara de atrás. G, Y. NumPath 1. Salgo del modo edición. Y selecciono otro cubo. Y lo arrastro por acá. Me acerco. Y trato de centrar. Modo edición. Tecla A. S para escalar. S, Z. S, Y. NumPath 1 para la vista frontal. Selecciono la cara de adelante. Tecla I para hacer un Inset. E para hacer un Extrude. NumPath 1 nuevamente. Control R. Y moviendo la llanta voy a hacer tres cortes. Doy dos clics para que se consolide. Con el selector de aristas activado. Selecciono las aristas de adelante. Control V labial. Y se harán unos biseles. Tecla E. Y meto los biseles un poco. NumPath 1. Regreso al selector de vértices. Activo la edición proporcional. Voy a seleccionar toda esta parte de vértices. Activo antes la transparencia. Y selecciono. Tecla G. Z. Con la llanta del mouse. Calculo el tamaño del pincel. Y vamos a curvar un poco. Voy a seleccionar todo esto. S, X. Y voy a reducir el tamaño del pincel. Tecla A. S, Z. Salgo del modo edición. Y acomodo. Puedo desactivar la transparencia para ver mi modelo. NumPath 1. Selecciono el último cubo. Y con G lo traigo hacia acá. Activo la transparencia nuevamente. Alt Z. Trato de centrarlo. Si el tamaño fuera demasiado grande, puedo escalarlo en modo de edición. Entro al modo edición. S, Z. S, X. Y voy a realizar un corte. Control R. Lo muevo. Y doy un clic más para consolidar. Voy a hacer otro corte. Control R. Voy a bajar un poco. Aproximándolo al corte anterior. Desactivo la edición proporcional. Selecciono los vértices de arriba. Y S. G, Z. Para acomodar un poco. Selecciono estos vértices. S. Hago la selección de todos estos vértices. S, Z, 0. G, Z. Para acomodar. Y obtengo esta forma. NumPath 1. Y ahora empiezo a trabajar con los cilindros. Salgo del modo edición. Y selecciono uno de los cilindros. Tecla G. Y lo voy a mover acá. Lo trato de centrar. Modo edición. Tecla A, R, X, 90. Para rotar. S. Para escalar. Salgo y voy a intentar acomodarlo. Modo edición. S, Y. Busco más o menos esta forma. NumPath 1. Selecciono la cara de adelante con el selector de caras. Y vamos a hacer un insert con la tecla I. Calculando más o menos la referencia. E. Para meter geometría. Y salgo del modo edición. Puedo desactivar la transparencia. Y me queda así. NumPath 1. Y voy a duplicar. Tip T. Puedo activar la transparencia. Acomodo mejor. Modo edición. Tecla A. Y S. Para achicar un poco. Salgo del modo edición. Y selecciono otro cilindro. Con la tecla G. Lo arrastro acá. R, X, 90. R, Z, 90. Modo edición. Tecla S. Y trato de ajustar más o menos al tamaño de esta pieza en la referencia. Puedo salir del modo edición. Y tratar de centrar. Modo edición nuevamente. S, X. Para ajustar el tamaño. Selecciono la cara de adelante. Y vamos a hacer un I. NumPath 1 nuevamente. Y tecla E. Para extruir. Buscamos una forma similar a esta. Salimos del modo edición. Shift D. Y voy a traer la pieza por acá. R, Y, menos, 90. Me acerco. Y trato de acomodar. Modo edición. Tecla A. S, Z. Amplío un poco. Luego hacemos S, Shift Z. Para ampliar hacia todas las direcciones. Excepto hacia arriba. Selector de vértices. Y selecciono toda la parte de vértices de acá arriba. E, Z. Y S para reducir. Salgo del modo edición. Desactivo la transparencia. Y tengo esta forma. NumPath 1. Y vamos a duplicar. Shift D. Y traigo la pieza acá. Alt Z para activar la transparencia. Trato de centrar. Modo edición. Tecla A. S. Para achicar un poco. G, Z. Selecciono toda la parte de arriba de vértices. G, Z. Salgo del modo edición. Y ya tengo esta otra pieza. NumPath 1. Seleccionamos otro cilindro. Y lo vamos a traer acá. Trato de centrarlo. Modo edición. Selecciono todo. Tecla A. R, X, 90. S para escalar. Calculo más o menos este tamaño. S, Y. Vamos a frenar un poco. NumPath 1 nuevamente. Seleccionamos ambas caras. Tanto la cara de atrás como la cara de adelante. Me voy al selector de caras. Y selecciono ambas caras. Tecla I. Y hacemos Inset. Con esas caras seleccionadas presiono X y selecciono Faces. Cambio el selector de vértices. Alt-Click para seleccionar este loop. Shift-Alt-Click para este otro loop. Edge y Bridge Edge Loop para puentear. Podemos desactivar transparencia. Alt-Z para ver cómo nos debería haber quedado. NumPath 1. Tecla A. Shift-D. Y X. Para crear una copia. Salimos del modo edición. Selecciono otro cilindro. Tecla G para traerlo acá. Alt-Z para activar la transparencia. Y procedo a central. Más o menos así. Modo edición. Tecla A para seleccionar todo. Presiono S. Luego presiono Shift-Z. Para mantener el largo. Pero reducir en las otras dimensiones. Calculo este grosor. Y luego S-Z. Tecla G para acomodar. Puedo seleccionar la parte de abajo. Y G-Z. Salgo del modo edición. Selecciono otro cilindro. Y lo traigo más o menos por acá. Trato de centrarlo. Modo edición. R-X-90. S. Para tratar de ajustar el tamaño. Salgo del modo edición para acomodar mejor. Modo edición. Ajusto un poco más. Selecciono ambas caras. Tanto la cara de acá. Con el selector de caras. Como la cara de atrás. Tecla I para hacer un insert. Con las caras seleccionadas. Tecla X. Y faces. Para eliminar. Elector de vértices. Desactivo la transparencia. Alt-Click. Para seleccionar todos estos vértices. Me voy hacia atrás. Shift-Alt-Click. Para seleccionar este otro loop. Edge. Bridge. Edge. Loop. Tecla A para seleccionar todo. S. Y. Y dejamos más o menos esta dimensión. Numper 1. Alt-Z para activar la transparencia. Y voy a seleccionar todos estos vértices de acá. Shift-Y. Todos estos vértices de acá. X. Vértices. Desactivo la transparencia. Alt-Click. Para seleccionar esta parte. Shift-Alt-Click. Para seleccionar esta otra. Ahora presiono la tecla F. Y me queda bien. Numper 1. Y selecciono el último cilindro. Saliendo del modo edición. Tecla G. Y lo voy a mover por acá. Activo la transparencia. Y modo edición. Tecla A para seleccionar todo. R-X-90. S para escalar. Y esta vez la voy a mover. Para que cuadre con la figura de la referencia. S para escalar un poco. A. S-Y. Y. Con esta pieza. Adelantaré un proceso que haré con el resto. Que será moverla. Rotarla por un momento. R-Z-90. Y calcular el grosor que debería tener. Que es más o menos este. S-X. Y es justamente este. Y aprovecho que estoy acá para realizar un par de cortes. Control-R. Muevo la llanta para que se hagan dos cortes. Y los ejecuto. Tecla A. Para seleccionar nuevamente. R-Z-90. Y lo retorno a la posición donde estaba siendo modificado. Lo acomodo bien con la tecla G. Vamos a seleccionar piezas de abajo. Voy a marcar este vértice como indicador. Alt-Z para desactivar la transparencia. Y selector de caras. Selecciono estas dos caras. Y voy ampliando unas tres veces más. De esta forma tengo ocho caras seleccionadas. Cuatro a cada lado. NumPath 1. Tecla E. Y arrastro hasta acá. Activo la transparencia nuevamente. Selector de vértices. S-Z-0. E-Z para acumular. Alt-Z para ver la forma que me está quedando. Tecla A para seleccionar todo. Y puedo ir calculando con esta pieza nuevamente. R-Z-90. Activo la transparencia. Y voy midiendo. Al parecer está correcto. Tecla A. R-Z-90. Y regreso a la posición original. Desactivo la transparencia. Voy a seleccionar todo. Y voy a acomodar mejor. Selector de caras. Y voy a seleccionar la cara de adelante. Y la cara de atrás. NumPath 1. Tecla I. Para hacer un inset. Y nuevamente para hacer otro inset. Y nuevamente para hacer otro inset. Alt-click. Para seleccionar este look. Tecla E. Y voy a empujar un poco. Selecciono esta cara. Tecla E. Y por el contrario voy a sacar un poco de geometría. Repito el procedimiento con la parte de atrás. Alt-click. Para seleccionar todo este look. Tecla E. Para empujar un poco. Selecciono esta cara. Tecla E. Para sacar un poco. NumPath 1 nuevamente. Salgo del modo edición. Shift-D. Y voy a crear esta parte. Trato de acomodar. Modo edición. Alt-Z. Selector de vértices. Selecciono. SX. Para dar esta proporción. Si es necesario. Puedo mover estos vértices. Piezeta. Para que vaya en cuadrado. Piezeta. 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 Esto más o menos. Para ir cuadrando la forma. Si es que. Podríamos animar. Y esto tenga que tener un pivote rejido. Una vez listo. Salgo del modo edición. Shift-D. Zeta. Escalo. Y acomodo. Modo edición. Selecciono. GZ. Si es necesario. Escalo. SX. Salgo del modo edición. Selecciono. Mi esfera. G. Para traerlo a este punto. Me acerco. Y trato de centrar. Modo edición. Tecla A. S. Y calculo. Más o menos. El tamaño de la referencia. Salgo del modo edición. Ahora selecciono. Selecciono. El path. Y el círculo. Primero el path. Voy a traer por acá. Y al círculo. También lo voy a traer por acá. Los tendríamos de esta forma. Voy a seleccionar el path. Y entro al modo de edición. Empiezo a trabajar con los puntos. Tecla A. G. Para mover. Voy a seleccionar cada punto. Y lo voy a ir moviendo. Con la tecla G. Alargo un poco este. GZ. Alargo un poco este. GX. Estos puntos los voy a acercar. EX. G. Z. Selecciono todo. Tecla A. Y S. Para escalar. Voy acomodando. Y trato de seguir. La misma geometría. Una vez aproximada la forma. Selecciono. Saliendo del modo de edición. Me voy a sus propiedades. Geometry. En la opción Bevel. Selecciono Object. Y con el gotero. Doy clic al círculo. Selecciono el círculo. Y lo voy achicando. NumPath 1. Modo edición. Y puedo ir ajustando los puntos. GX. GZ. Para subir un poco. Esta parte también. GZ. Y este punto. GX. Salgo del modo de edición. Desactivo la transparencia. Con Alt Z. En cuanto a la resolución previa. En las propiedades. Puedo poner. 7. En cuanto al círculo. Que lo tengo acá. Lo selecciono. Y vamos a poner. Una resolución. De 7 también. Puedo utilizar. También la opción. En Geometry. De. Field Caps. Y una vez hecho eso. Me voy a objeto. Convert. Image. Ahora. Hay unas cuantas piezas. Que ajustar. Un Pad 1. Selecciono. Esta pieza. Que es la que corresponde. De la cabeza. Tecla G. Y la voy a mover. Por acá. También. Esta pieza. Que corresponde. Al culo. Y esta pieza. Que corresponde. Al pie. En este caso. Encaja perfectamente. Así que voy a trabajar. Con esta referencia. Activo la transparencia. Modo de edición. Tecla A. Y empiezo. A acomodar. Voy a seleccionar. Toda esta parte. GX. Hasta que coincida. Con este punto. Ahora selecciono. Solo esta parte. GX. Hasta que coincida acá. Esta parte. La vamos a acomodar un poco. Y luego seguimos. Con este. GX. Repito. Con el otro extremo. GX. Selecciono esto. GX. Selecciono esto. GX. Ahora trabajo. Con la parte del cuerpo. Voy a utilizar. De referencia a la cabeza. Para la proporción. Modo de edición. Tecla A. SX. GX. Para acomodar un poco. SX. GZ. GX. SX. Y una vez. Listo. Salimos del modo de edición. Y podemos retornar. La pieza de la cabeza. A su lugar. Que nos sirvió como referencia. Y también. La pieza del cuerpo. Pero acá. Como vemos. Ya no encaja. Es porque. Se ha corregido. Como si estuviera de perfil. Modo de edición. Nuevamente. Tecla A. RZ90. Salimos. Y podemos acomodar mejor. Y ya tenemos las piezas completas. Gracias por ver el video. Continuaremos en el siguiente. Con los materiales. No olviden dar like. Suscribirse. Y activar las notificaciones. Para acceder a más contenido.